Buenos días, hoy estamos en Oseja de Sajambre, provincia de León y vamos a afrontar una etapa que va desde este municipio, desde este pueblecito de los Picos de Europa hasta Fosada de Baldeón. Tenemos dos puertos bastante importantes, uno a la ida y otro a la vuelta, es una ruta circular y en total son 40 kilómetros y nada más y nada menos que 1900 metros del nivel así que va a ser bastante duro, aunque hay unas vistas por lo visto espectaculares de todo el marco central de los Picos de Europa. A disfrutar un día más de la monta en Bahía. Salimos de Oseja, de Sajambre, dirección Sato de Sajambre y fijaros cómo empezamos. Está toda subida, tenemos los primeros kilómetros hasta llegar al Collado de Dobro, cuesta arriba, unos 13 kilómetros más o menos, 11-13 kilómetros y donde hay una zona además que es poco ciclable seguramente tengamos que empujar. Bueno, todo el inicio de la ruta transcurre por este bosque, frondoso, muy bonito y todo el rato por arriba. La pista es fácil, a nivel técnico, pero está bastante empinada en algunos tramos. Yo ahora voy con todo metido, imaginaos. Llegamos al mirador de los porros. A ver, a ver, a ver que se divisa desde aquí. La verdad que es espectacular. Allá abajo está Oseja. Llegamos unos 8 kilómetros subiendo por el bosque que os habíamos enseñado antes y llegamos a la majada de Vegabaño, que como veis, pues está muy bonito. Una pradera verde-verde aquí en una especie de valle y nada, hay que seguir subiendo. Seguimos subiendo, he pasado un refugio de Vegabaño, tipo bar y demás. Habían bebida, algo de comer, y una vez pasado el refugio, llevábamos camino del puerto de Dobres. Todo el rato subiendo, y ya parece que aquí está poniéndose la cosa bastante dura. Pues ya estamos en la parte esta que había que patear, que ya lo sabíamos. Pensaba que iba a haber más piedra, pero que va, es todo bosque. Todo bosque, y muy cerradito, y muy bonito además, fijaros. Así que, nada, queda como medio kilómetro, o un poco menos, para llegar a la cima. Muy bien, hemos hecho 12 kilómetros, en una hora 40 minutos, para llegar a este collado de los Dobres. Es el primer puerto que teníamos hoy, y ahora ya desde aquí, bueno, ahí veis los macios centros de picos de Europa. Ahora desde aquí, ya lo que nos queda es bastante favorable a esta posada de Baldeón. Así que a ver si podemos subir un poquito la media, porque 7 de media me parece un poco pobre, ¿no? Vamos a por ello. Preciosas las vistas, justo antes de llegar a posada de Baldeón. Aquí estamos, justo a los pies de picos de Europa. Y la ruta, pues, bastante dura hasta ahora. Pero bueno, ya estamos llegando casi a la mitad. Por fin, bajando. El principio de la bajada lo hemos hecho a pata, porque estaba muy empinado, muy suelto, y daba un poquito de cambio, la verdad. O sea, se podía bajar, pero es lo que sentía yo a gusto. Y ahora ya después de bajar, los dos kilómetros, pues ya cogemos este senderito, que ya es mucho más llevadero, muy bonito además. Y vamos a disfrutar de los últimos kilómetros antes de llegar a posada de Baldeón. Está aproximadamente en el kilómetro 18 de la ruta. Entonces, bueno, punto casi intermedio de la misma. 15 kilómetros en dos horas, más o menos, ¿eh? Sin contar paradas. Y con casi 900 metros de nivel. Con un buen rato de pateo, también hay que decirlo. Hemos tenido que patear el final de la subida. Y el principio de la bajada también, un poquito. Salimos de Baldeón y empezamos a subir el puerto de Pan de Ruedas. Son 13 kilómetros de subida. Bastante duros, sobre todo el principio y el final. Y bueno, es todo ciclable, pero... Vamos a hacer dura esta subida. Vamos a por ella. Aquí subiendo Pan de Ruedas. Al Trantran. Hay que ir poco a poco. No hay que derrochar energía. Hemos ahorita lo bien en... En posada de Baldeón. Y ahora vamos a ir subiendo este puerto. Como veis es precioso. Con unas vistas espectaculares. De los picos de Europa también, ahí a la derecha. Muy bonito el puerto, pero muy duro. Y también por las horas que son, casi a las 2 de la tarde, la 1 y pico, hace mucho calor. Se me parece que sea todo el rato en sombra. Nos vamos pasando un calor excesivo. Aunque las piernas ya han castigado de tanta subida. Llevamos casi 1.300 metros del nivel acumulado hoy. En poco más de 20 kilómetros. Bueno, hemos pasado a la parte más dura del puerto Pan de Ruedas del principio. Que son 3 kilómetros y pico que son mortales. Con unos desniveles brutales como habéis visto. Hemos metido el piñón grande prácticamente abajo del todo. Y nos lo hemos quitado hasta arriba. Y por suerte hemos podido pasar todo sin dificultad. Se tenía que poner el pie del suelo. Aunque bueno, circulando a 3, 4, 5 kilómetros por hora como mucho. Ahora vamos a atravesar una zona dentro del puerto más llevadera. Como veis ahora estamos incluso bajando un poco. Y antes de coronar el puerto, más o menos en el kilómetro 32, 33. Pues por ahí volveremos a tener unas rampas un poquito más fuertes. Casi kilómetro 30 de la etapa. Llevamos más de 1.500 metros de nivel positivo acumulado. Y estamos a punto de llegar a la cima del puerto de Pan de Ruedas. Nos debe quedar como un kilómetro o así. El puerto que nos ha matado al principio. Porque los primeros 2 kilómetros son durísimos. 2-3 kilómetros. Luego ya bastante más llevadero como veis. Pero con la fatiga acumulada de todo el día ya. Bien, hemos coronado Pan de Ruedas. Y aquí las vistas. Desde este puerto. Espectaculares. De todos los clubes de Europa. Ahí veis que hay un merendero. Y gente ahí tomando algo. Pero bueno. Espectacular. Ya nos queda poquito. Ahora vamos a frontar ya la bajada. Hacia Oseja de Sejambre. Así que venga, vamos. Llegando al mirador de piedrasitas. Que es espectacular. Aquí estamos. Vamos a ver las vistas que hay detrás de aquí. De pararse un momento aquí. Increíble, eh. Aquí el mirador de piedrasitas. Que es precioso. Espectacular. Merece la pena subir hasta aquí. Para disfrutar de estas vistas. Ya la toda bajada ya, eh. Merece de pan de ruedas. Iniciamos este descenso que... La verdad que promete, eh. Parece... Que va a ser bonito. Oh, qué frondoso. No demasiado complicado. Como lo que hemos usado antes, que... Eran en algunos tramos muy difíciles. Final de ruta. Con unos paisajes... Brutales. Fijaros lo que tenemos aquí. Increíble, eh. Que bueno, estamos ya a punto de llegar a Oseja. Pero todavía la ruta nos está deleitando con... Fantásticos lugares... Dignos de... De la mejor revista... De paisajística, eh. ¡Guau! ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos en el pueblo y nada, vamos a tomar en un bar de estos algo, ¿no? Bueno, pues ya hemos terminado, hemos hecho 39 kilómetros, han salido algo menos de 1800 de desnivel, que en principio, según estaba el track, parece que, bueno, hemos hecho menos desnivel que el esperado, pero bueno, 700 y pico ya está muy bien. La primera parte de la ruta es espectacular, con unas vistas increíbles de todo tipo de turopa, pero hay que patear. Hemos pateado por lo menos 20 minutos, media hora o más, tanto subiendo como bajando. Y luego, desde Posada de Valdeón hasta aquí, es subir el puerto de Pan de Rueda, que es un puerto bastante duro, sobre todo abajo, y sí que es totalmente ciclable. Entonces, al final salen 40 kilómetros, hemos sacado una media, pues hemos estado cuatro horas, de apenas 10 kilómetros por hora, incluso un poco menos, pero sí que es verdad que la ruta es espectacular. Así que, una vez más, muy recomendable.